Las indicaturas deliciosas, Luli Contreras Colomo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Miren, aquí estamos las mujeres, ocupando espacios que antes solo eran exclusivos de los hombres. Y así vamos a seguir. Nosotras reconocemos esa actitud de los hombres cuando nos valoran, cuando dan la oportunidad a la comunidad de que cuando las mujeres nos organizamos, trabajamos en el bien de ellas, para que todos tengamos una vida más digna y más plena. Agradezco también a mi partido el que se haya fijado en una servidora para que lo representara en esta contienda. Seré una digna representante de él, siempre abierta al diálogo, al acercamiento, atenta a todos aquellos asuntos relacionados con el ejercicio público. Agradezco a mis hijas, a mis yernos, todo ese apoyo y ese amor incondicional, que es la fuerza que me voy a llevar para esta contienda que se acerca y que va a ser dura, de mucho trabajo. A ellos les digo, nunca haré nada de lo que tengan de que avergonzarse. Al contrario, esta es una oportunidad para demostrar los valores y los principios que tenemos de servicio, de responsabilidad, de honestidad y de respeto. Agradezco también a mis amigas, esas palabras de aliento, de confianza, que me impulsan a seguir adelante. Vienen tiempos mejores para delicias. Vienen una vida más transparente y más clara. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.